En rueda de prensa el ministro de trabajo dijo que la diferencia de lo declarado al Consejo de Educación Superior por la Universidad Andina con respecto al pago de salarios de sus docentes es de aproximadamente 100 mil dólares mensuales con respecto a los aportes de la universidad al IES. Se estaría aportando al IES sobre un monto muy inferior al que realmente se percibe. Eso a todas luces es una irregularidad. Esto se descubrió tras la inspección puntual a varias universidades del país. Ella se solicitó al SRI y al IES que desarrollen un examen exhaustivo para determinar responsables y sanciones. Podría establecerse como presunto delito. Por lo tanto, los resultados de esta investigación deberán ser puestos a órdenes de las autoridades correspondientes, en este caso la Fiscalía, de ser el caso. La tarde de este miércoles funcionarios del seguro fueron a las instalaciones de la universidad luego de solicitar una autorización a la Cancillería, ya que en ocasiones anteriores se les habría negado el acceso señalando que se trata de una sede diplomática. Hemos acudido con fecha 15 de diciembre a la Cancillería a solicitar la autorización correspondiente. Nuestra compañera Fabiola Santana estuvo en el lugar e hizo una pregunta puntual al vicerrector. Significa el pago diferenciado entre bonos y sueldos. Cada año y medio un investigador de la universidad recibe el valor de su... una vez que entregó su informe y lo aprobaron, un valor digamos que de 5 o 6 mil dólares. Y claro, la pregunta suya seguramente se origina porque la información que provee el SEACES es una información que pidió que la masa salarial que un docente, como el caso personal al que me he referido, recibe al año sea mensualizado. Entonces el sueldo es uno, pero el caso del proyecto de investigación es otra cantidad que al ser mensualizado, obviamente no corresponde con lo que está declarado al IES. En los próximos días se esperan al menos dos visitas más de las autoridades para seguir recolectando información. Isaías Cruz, TC Televisión.